Back in ETV Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Balcón ETV Madrid Yo soy James Matt y hoy estoy con Nadia Álvarez Nadia, buenos días Muy buenos días ¿Qué vas a tocarnos hoy? ¿Qué canción? Voy a tocar una canción que se titula Vuelve, una canción nueva Ok, todo tuyo Abre tus alas, no volver al viento a buscarte, no Abre tus brazos antes de partirme en dos Abre tus ojos, dime que vas a volver a verme Si tu viento no vuelve Hemos subido montañas tan altas Y tú has bajado paso a paso y de espaldas Y ahora se congelan las paredes Y ya no veo nada Vuelve Vuelve Todavía puedes dar la vuelta Todavía puedes darte cuenta Todavía puedes volver Todavía puedes dar la vuelta Todavía puedes volver Y ahora se congelan las paredes Ya no veo nada Vuelve 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 llevas en el mundo de la música? Bueno, pues la verdad es que desde bien chiquitita, pero bueno, con este proyecto como tal, como Nadia Álvarez, pues llevo unos cuatro añitos, más o menos. Cuatro añitos. Y tengo entendido que esta casa es un disco, ¿no? Hace un año. Hace un poquito más, hace año y medio, más o menos, y bueno, pues no hemos parado de rodar con él, muy bien. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué es lo que tienes en el horizonte? Pues otro disco más. Vamos a trabajar todo el verano en el siguiente. O sea, que toca sentarse, componer duro, ¿no? Y darle ahí a las notas. Y ¿dónde pueden encontrar los fans que, bueno, la gente que nos esté viendo, ¿dónde pueden encontrar en redes sociales, en internet? Bueno, pues estamos en Facebook, como Nadia Álvarez Music, también en Instagram y en Twitter, como Nadia Dice Nada. Y para escuchar las canciones, pues en la mayoría de las plataformas digitales, Spotify, iTunes, etc. Apuntado queda. Bueno, Nadia, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. A ti, James. Y nada, ya vosotros simplemente deciros que muchas gracias también por estar ahí y que habrán muchos más capítulos de Balcony TV Madrid. Estar atentos. Bye, bye.